Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegra que ahora sufras Que llores y te humilles ante este granador La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Maldito corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Ante este gran amor Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostar En que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Pallaste corazón No vuelvas No vuelvas No vuelvas a apostar 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 Gracias.